nada hoy empezamos así el vídeo que vamos a simular aquí como levantamos a una persona que se nos ha caído al suelo hoy tenemos aquí a Eloisa de modelo que nos va a ayudar y bueno primera cosa que ocurre cuando se nos cae un familiar en casa vamos a poner 75 años una persona que camina mal y se cae que hace todo el mundo va ahí ay madre que ha pasado y todo el mundo intenta así que pasa que levantar así sus 70 kilos primero tú te vas a hacer daño y a la persona le vas a hacer más daño aún del que puede haberse hecho al caerse porque puede tener alguna fractura vertebral o simplemente caerse ahí y tener dolor entonces hoy vamos a enseñar un aparato que se llama riser muy muy novedoso entonces cuando se te cae una persona en casa y tienes este aparato lo que haces es ir corriendo a buscarlo y coges la mochila de supervivencia está un poco pensado también para residencias o ambulancias asistente social que pueden llevarlo de viaje para asistir a la persona entonces este es el aparato raiser un elevador de personas que vamos a colocarle lo primero que hay que hacer doblar las rodillas así estás bien muy bien metemos esto aquí debajo bueno luego le pondremos el cinturón y ahora vamos a ir montando todo esto es el respaldo vais a mover vais a ver que no tengo que moverla para nada simplemente levantó un poco así el brazo lo meto así y todo se encaja con clics pero hoy ahí ahora ponemos el otro lado todo va con un código de colores para que no nos podamos equivocar con los nervios de en qué lado se coloca movemos ahí un poquillo tiene que hacer el ruido vale ya la tenemos el respaldo colocado vamos a por el resto de cosas el rojo en el rojo si algo hago mal luego la máquina me va a avisar de que lo he hecho mal no va a funcionar ya veréis tiene un código de colores también por si acaso con las prisas y los nervios lo hacemos mal mira este es el verde que va todo en este lado los códigos de colores están aquí en un lateral se ve que todo lo que va en este lado es el verde todo lo que va en el otro es el rojo ya está ahora vamos a poner el cinturón estás preparada vale a ver que he hecho con el mando aquí ven por aquí están aquí ahí está aquí el mando perdón hay que desbloquear esto y ahora me está avisando de que lo he hecho bien esto está ok y todas las piezas colocadas y esto es que la batería también está está llena aunque tuviéramos el aparato descargado porque se nos ha olvidado siempre tiene un poco de reserva para poder hacer un movimiento aunque cuando queda muy poca batería se pueden hacer hasta 20 movimientos con lo cual está muy pensado para tenerlo en casa guardado para el día que lo necesitas porque no es algo de uso diario pero es algo que vais a ver vamos a levantar una persona de hasta 140 kilos de peso 150 perdón sin ningún esfuerzo lo único que hay que hacer ahora es empezar a subir y sujetarle un poco la cabeza para ayudarle veis como se mueven las patas tú no haces nada no a ver levanta las piernas para que vean que realmente tú no haces nada veis ya tenemos a Eloisa levantada sin hacerle ningún daño ni le hemos movido casi y ahora ya podemos verificar que la persona está bien si le duele algo y la podemos pasar a una silla o que camine si está bien venga eres libre para que vean este es el respaldo como queda cuando hemos ido montando las piezas y este es el motor motor asiento cinturón el asa para moverlo y bueno lo bajo ahora para que veáis como hace el movimiento son las patas las que hacen toda la fuerza si queréis que hagamos que hagamos una demo nos podéis contactar y en caso de estar interesados vamos al domicilio o a la residencia y lo mostramos esta es la nueva tecnología de la ortopedia para que veáis que no son cosas tan horrorosas qué �� no 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 no